Entre la luz, la ropa, no me convence nada en este vídeo. Yo no sé si, por lo menos, el contenido os va a interesar, porque son todos mis favoritos, lo que yo uso siempre, siempre, siempre. Pero vamos, que el vídeo no me convence, pero bueno, espero que os sirva. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo mis favoritos del 2022. Quiero hacer una recopilación de qué productos he descubierto y sobre todo cuáles son mis super favoritos, los que más uso. Y bueno, pues empezar aclarando que la mayoría son nuevos de este año, los he probado este año y por eso quería recomendaroslos. Lo que yo siempre utilizo, si veis que a lo mejor no hay algún paso de maquillaje, me decís, y máscara de pestañas y, yo que sé, paleta neutra, pues todo eso son los mismos favoritos del año pasado, que os lo dejo en la caja de información y os dejo también el vídeo de mis favoritos del año pasado por aquí, porque mis favoritos del año pasado siguen siendo los mismos, sigo utilizando los mismos productos, lo único que he añadido también estos nuevos del vídeo. Y además, también hice un favoritos como a mitad de año, donde descubría muchos de estos productos, que no sé hablar, muchos de estos productos, ya los enseñaba en ese vídeo. Y bueno, pues también os lo dejo por aquí, os dejo esos dos favoritos en la caja de información, porque puede aportaros más productos, aparte de los que yo os voy a traer, que ya son un montón, pero bueno, aquí quería recopilar los que han sido más descubrimiento y que utilizo todos los días. Y bueno, pues como he dicho, los que yo ya de siempre utilizo y ya los he sacado 50.000 veces y en esos dos favoritos que os he dicho, no los voy a volver a repetir, pero bueno, os enseño rápidamente, sin enrollarme ni explicar características ni nada, porque ya los tenéis en ese vídeo y si no se me haría eterno y además repetitivo, pues bueno, ya sabéis que para ojos, bueno, utilizo la paleta de Weibo Neutral, el eyeliner de Catrice Brush Ink, el eyeliner Waterproof de Weibo, el Skinny Mini de W7, estos productos, además tenéis un reel en Instagram, donde os subí, os dejo mi Instagram por aquí, donde os cuento cómo me hago yo el eyeliner y sobre todo el eyeliner interno, el piquito de aquí, cómo me lo hago y os lo enseño y os enseño los productos. Así que bueno, por ahí tenéis todavía más info y cómo yo los uso. También ya sabéis, el SuperLas 24 horas de Essence para las cejas, polvos, por un lado, ya sabéis que estaban los de Primark, los sigo recomendando muchísimo, los utilizo muchísimo, base en polvo y los de Heart Candy, que no se lo vais a poder conseguir, que me encanta para piel radiante, las esponjitas de Lely Plus que me flipan, las sombras de Constance Carroll, la máscara de pestañas de Hinn, la Virtuoso y el Super Stay Matte Ink de Maybelline. Sobre todo este es el tono 65 que lo utilizo todos los días, pero bueno, todos me encantan. Tengo muchos, ya lo sabéis. Entonces todo eso, no me voy a extender con esos productos porque ya los habéis visto, ya sabéis que son mis súper favoritos. Si queréis saber más de ellos, os dejo esos dos vídeos por ahí. Y ahora vamos a empezar con los productos mis favoritos de este 2022. Así que empezamos. Que por cierto, los productos los llevo todos en el rostro. Bueno, todos no. Muchos de ellos, cuando me vaya acordando, os lo voy diciendo porque a mí se me va un poco la cabeza. Empezamos por cuidado de rostro y un súper descubrimiento, pero bueno, es que yo soy muy vaga. Muchas veces soy muy vaga y descubrí este productaje de aquí, de Shein, que también sé que lo venden en el Yoyoso, que es una tienda que hay en el X Madrid, en Alcorcón. Lo venden en más sitios, e incluso a lo mejor en bazares, que es un dispensador de desmaquillante, bueno, gel limpiador para el rostro, que viene con un cepillo ya incluido. Tú aprietas por aquí, sale producto por unos agujeritos que hay aquí ya en el propio cepillo y es que me encanta porque puedes limpiar con el mismo producto cuando vas rápido, que yo muchas veces voy rápido. No utilizo cepillo tipo Foreo, ¿vale? Pues con esto directamente me desmaquillo y es que me parece un inventazo porque además podemos meter dentro el desmaquillante que nosotros queramos, el jabón que mejor nos funcione. Yo hay veces que le echo también un poquito de agua para que pueda emulsionar dentro, aprieto, sale en espuma y directamente nos limpiamos con este producto. Me parece que para cuando vamos rápido es un inventazo. Este es de Shein, bueno, los dos son de Shein, pero este ya venía lleno con este desmaquillante que también me va muy bien. No sé cómo se llama, el Radiant by Nature Dry Skin Face Cleanser. Todos los productos siempre en la caja de infos los dejo. Y bueno, este luego venía vacío, también lo hay creo que en blanco o transparente, no sé. Y pues yo lo he metido aquí el desmaquillante de Mercadona. Me encanta un inventazo, o sea, es que me parece una maravilla y es lo que utilizo todos los días. Me encanta para desmaquillar. Y ahora vamos con cuidado del rostro y bueno, pues ya os lo he enseñado, por eso no me voy a extender porque en esos vídeos ya lo tenéis, pero bueno, solamente os lo enseñé una vez que es esta crema de aquí para que sepáis que la crema de Dioterm, la Aqua Source, me encanta. O sea, es mi favorita. Si solo tuviera que quedarme con una crema en toda mi vida sería con esta. Esta ya vacía, me queda nada para una vez y ya tengo una nueva. ¿Es cara? Sí, es cara. Pero yo que tengo la piel deshidratada, de normal a seca, pero sobre todo deshidratada, para mí esto me hace maravillas. O sea, la tengo mal y en cuanto me la pongo de repente mi piel está bien. Así que no me enrollo más, un 10. Luego tenemos otros dos productitos de cuidado del rostro y bueno, pues por aquí tenemos este serum de Kaki de la marca Kueshi, que la verdad es que no lo había oído nunca. Me vino en una revista y la verdad es que estoy encantadísima con él. Tiene ácido hialurónico, vitamina C, bueno, esos dos componentes mi piel los adora. Entonces, estoy súper encantada con este producto. Os lo recomiendo muchísimo. Noto que me mejora muchísimo la piel con él y bueno, no sé muy bien dónde lo venden, la verdad, pero para mí, si tenéis el mismo tipo de piel que yo, como he dicho, deshidratada, de normal a seca, a mí me encanta, de verdad, me encanta y como que cuando me lo pongo, igual que la otra crema, mi piel lo agradece, así que yo encantada. Y como contorno de ojos, ya os lo saqué también en el vídeo ese que hice a mitad de año, de favoritos, el contorno de ojos de W7 me flipa. Tiene como una textura sedosa que me deja la zona como alisada, tratada, no sé, me gusta un montón y pues la verdad es que no soy muy de contorno de ojos y no lo utilizo siempre, pero siempre que quiero utilizar uno es que para mí este es el mejor que he probado. Y luego vamos con dos productitos en spray que bueno, como ya os he dicho, mi piel es bastante deshidratada, encima a mí no me gustan nada las cremas pastosas y yo le aplico muchísimo spray. Por un lado tenemos este de aquí que es el agua de rosas de Deli Plus, me encanta, me queda súper poquito, ya tengo otro bote y es que la bruma, madre mía, es la bruma más fina que he visto en mi vida, es increíble, en serio, os habéis dudado de si comprarlo o no, a mí me encanta por la bruma, es impresionante, evidentemente no aplica tanto producto porque es una bruma súper fina, pero bueno, podemos aplicar más tiempo y a mí es que me sirve mucho para cuando utilizo ácido hialurónico, ponerlo después para que absorba el agua, también después del maquillaje, simplemente cuando me noto la piel un poco más tensa o tirante, bueno, es que me encanta, un 10. Y también he descubierto este producto en spray, que este sí que es un spray un poco más normal y aplica más producto, que es de Ziaja Jaya, como se diga, es el tónico antioxidante con Akai Berry o de Akai Berry o como se llame, me encanta, me parece que el producto es muy bueno, yo por lo menos noto la calidad en el rostro, noto que sí que me hidrata, me deja la piel más confortable y lo que digo, también para cuando utilizo ácido hialurónico me viene súper bien, así que si estáis buscando, bueno, supone que es un tónico, pero yo también lo utilizo como spray, lo utilizo, puedo utilizar como tónico y luego también después del ácido hialurónico, en este vídeo, lo siento, estoy como, es que me atascó muchísimo pero bueno, os quiero hablar de muchos productos y no extenderme mucho porque se me hacen los vídeos eternos pero espero que entendáis que al final son muchos productos, en fin, que eso, yo lo recomiendo muchísimo si estáis buscando un producto del estilo, yo he probado varios, pues por ejemplo de Delia, de la marca Revox, también, pero para mí como este de Ziaja Jaya no hay ninguno, así que yo os lo recomiendo un montón. Y ahora ya pasamos a rostro y bueno, de rostro tengo que enseñaros mis dos bases favoritas de este año y bueno, por un lado la base que me ha robado el corazón que ya he gastado bote y medio con todas las bases que tengo es la Acor Perfect Nude de L'Oreal el serum con color. Me encanta, este año las dos bases que hay son bases que son de cobertura media a ligera, más bien ligera, unifica muy bien el tono de la piel que no me salía y bueno, me gusta mucho ese tipo de bases que me unifican, que me dejan mejor rostro, que se ve todo más bonito pero que a la vez se sigue viendo pues mis marquitas, pequitas, todo lo que yo tenga se ve debajo. Así que me encanta, no puedo decir otra cosa y bueno, yo os la recomiendo porque ya os la he sacado también en vídeos anteriores. Y la nueva que he descubierto que es muy parecida, un pelín más radiante diría yo, más luminosa glow es esta de aquí que es la luminosa de Deli Plus. Me encanta la base, me parece súper cómoda como si tuvieras, te pusieras una crema pero que tiene color, que sí que unifica, lo deja todo más perfecto, es una base, no es una crema, es una base pero es que lo deja muy confortable, muy natural, como si no llevaras nada, efecto glow radiante pero nada, ya sabéis, tacto seco, yo luego la sello y demás y sigue quedando preciosa. Es que me encanta, de verdad, son mis dos bases favoritas para ir natural pero unificada, la piel mejorada, me parecen dos aciertos y os las tenía que recomendar. Pasamos a correctores y bueno, aunque ya sabéis que este corrector me tiene enamoradísima, ¿vale? Que es el 3 en 1 canvas de Technic, os lo he enseñado muchas veces y no me voy a enrollar, es un corrector que a mí no me reseca nada, cubre muchísimo y para mí es un 10, si yo tuviera que recomendaros un corrector yo creo que os recomendaría este porque encima de precio es impresionante, a mí me encanta y es que es un 10, en serio, es un 10 y lo tenía que volver a resaltar en el vídeo pero además quiero enseñaros otros dos que no os he enseñado en favoritos o a lo mejor solamente una vez y son estos dos de aquí que me han enamorado y no utilizo otros los últimos meses y durante todo el año. Sobre todo este lo utilizo durante todo el año que es el Skin Loving Sensitive de Essence, lo probé porque a todo el mundo le encantaba, no me gustó nada, le di otra segunda oportunidad y ahora lo adoro, me parece que no cubre muchísimo pero sí que es hidratante, cremoso, aún así se fija y no se mueve, yo sí que noto que me cubre, deja la zona como iluminada, lisita, a mí me encanta y es que no puedo decir otra cosa, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis la piel así deshidratada, a mí es que me funciona increíble. Y luego este que bueno, sobre todo lo he utilizado, ay que lo he roto, no me lo creo, le he roto la estrella, la tengo que pegar, he roto la estrella del corrector de Jeffree Star, ay Dios mío, eso por la ilusión, la emoción que le he puesto al producto. Bueno pues eso, es el corrector de Jeffree Star, este es un poquito más caro pero es que es un súper súper favorito, no me acuerdo cómo se llama porque no pone nada, pero bueno, el corrector de Jeffree Star, como he dicho, productos en la caja de info y me encanta, o sea, lo utilicé un día porque dijo, tiene ya tiempo, voy a empezar a utilizarlo porque si no al final siempre utilizo los mismos, madre mía, qué descubrimiento, cubre muchísimo, deja la zona súper lisa, me recuerda mucho al de Technic, le noto un poco más de calidad, pero muchísimo, deja la zona alisada, bonita, cubierta, no me reseca nada, me ha encantado, así que bueno, pues aquí tenéis diferentes correctores, uno más low cost, un poquito más caro, este que es pues más ligerito pero también bastante hidratante, para dependiendo, pues lo que estéis buscando, os recomiendo tres diferentes pero que para mí este año 2022 han sido imprescindibles y los he usado un montón. Polvos, volvemos a lo mismo, aparte de estos dos que son los de siempre, no me voy a enrollar, este que yo creo que también os lo he enseñado pero que hago si es lo que más he utilizado. He gastado ya un producto completo y este ya lo llevo súper gastado, entonces es que os lo tengo que enseñar. Lo descubrí creo en el calendario de adviento que me hice yo el año pasado, en estas navidades que han pasado, las anteriores y bueno, pues es el Super Fine Translucent Powder, de verdad, me encanta, es finísimo, sella muy bien sin dejar la zona ni acartonada ni súper pesada, simplemente lo deja sellado para que el corrector ni haga pliegues ni transfiera y me encanta. Bueno, me encanta porque es que he gastado ya un producto y ya este lo llevo gastadísimo también, así que, pues bueno, lo tenía que sacar. Vamos ahora con colorido de rostro y bueno, pues empezamos con bronceador. El bronceador que yo de siempre si os tuviera que recomendar un bronceador, cuál es el de Mercadona y este año habiendo probado estos nuevos que son los mismos pero, pues lo habrán reformulado, lo habrán cambiado y sobre todo el envase, os los recomiendo. Polvos de sol de Deli Plus, siempre os he recomendado un bronceador, me parece que este es increíble, la calidad, cómo se difumina, cómo queda, tiene dos tonos, deberían poner más tonos la verdad, pero bueno, a mí en concreto me va muy bien el tono, el mío es el tono claro y bueno, yo tenía los antiguos, me he comprado los nuevos y los sigo recomendando, lo tenía que sacar porque bueno, como lo han puesto nuevo, para deciros que sí, que los sigo recomendando, si queréis un bronceador, esto es un 10. Y vamos con coloretes y los que más he utilizado sin ningún tipo de duda, este año han sido esta paleta de la Sweet Chic de Shiglam, de Shein. Es que no os imagináis lo que he utilizado, sobre todo este de aquí, este también lo utilizo alguna vez, este muy pocas veces, aunque me encanta también, pero este, todos los días, me ha dado muchísimo por coloretes naranjas, anaranjados y es que ha sido esta haciendo efecto besado por el sol que ya sabéis que adoro, he utilizado muchísimo esta paleta, pero muchísimo, muchísimo, o sea, es que no os lo podéis imaginar, todos los días, todos los días del 2022 he utilizado esta paleta, hasta que he descubierto este producto de aquí y lo he empezado a incorporar porque lo adoro, que es el colorete luminoso en el tono 02 de Deli Plus. He buscado otros, ¿vale? para tener varios porque este, aunque es así coralito, pero tiene un punto más rosado, no tiene, no es tan tan naranja como este de aquí, a mí me encanta naranja y no lo he encontrado, en serio, o sea, porque como este producto, yo no he encontrado otro. No sé si a lo mejor el luminoso de Milán ni tendré que mirarlo porque esto es una maravilla, en serio, cómo tiene el destello, cómo deja la, bueno, lo llevo hoy, que ya se me ha ido olvidando todo, el corrector llevo el de Jeffrey, los polvos, todo, cómo puede, bueno, esto es iluminador también, pero cómo puede, yo me lo pongo aquí besado por el sol, quedar tan bonito, jugoso, pero a la vez tacto seco, ya sabéis, el que me gusta a mí. para mí hace la piel como más joven, más bonita, sana, encima el color también resalta muchísimo la viveza, la vivacidad, la vivacidad, de la piel. En serio, mis coloretes favoritos de este año son estos, es que, a ver, tengo más, intento utilizar otros, pero los que más utilizo siempre son estos porque son una maravilla. Deciros que no os estoy enseñando swatches de los productos porque la mayoría los tenéis por el canal, han sido vídeos favoritos que he descubierto por aquí por YouTube o los he ido sacando en otros favoritos, entonces los habéis visto. Si queréis ver alguno, pues en el buscador de en el canal ponéis el nombre del producto y seguro que sale vídeos donde los enseño y así no extiendo tanto el vídeo porque es que si no se me haría esto eterno. Pero bueno, espero que aún así os sirva. Pasamos a bronceador, no sé por qué este no lo he dicho antes, contorno, pero en crema. Sí o sí, o sea, he utilizado coloretes en crema, he utilizado iluminadores en crema que ya os he sacado en el favorito anterior, pero lo que más he utilizado es bronceador de Aliexpress de la marca Foeira. Este es el segundo, ya he gastado uno, sí. Cuando digo que los productos son favoritos, en serio son favoritos, es lo que utilizo todos los días, o sea, es de verdad. Pues eso, el contorno, el mío es el tono 01 y lo descubrí por aquí por un vídeo de Aliexpress que grabé y la verdad es que, bueno, me encanta. Es que no puedo decir otra cosa, ya este es el segundo bote que tengo, encantadísima de tenerlo, se difumina increíble, además tienen varios tonos, sobre todo utilizo el tono oscuro, el clarito no lo utilizo, y es que deja una sombra tan natural que para mí esto es un 10, me encanta el bronceador. Me sirve para cuando quiero ir como muy natural, pero darle forma al rostro, pero también cuando quiero que luego, si me pongo todo el bronceador en polvo encima, me dure más. Es que me encanta, me encanta. Luego pasamos a iluminador, ya hemos hecho bronceador, colorete, y ahora iluminador. Y aunque bueno, he utilizado muchos y algunos de unas paletitas de rostro que os voy a enseñar ahora después, como iluminador individual, tengo que resaltar, este de aquí de Dapop, que yo Dapop lo cojo, lo compro en Primor. Es el Dazzling Light, en el tono S-More. Lo he dicho, caja de info, porque ahí está todo mejor escrito. Y es precioso, es un iluminador bastante clarito, con un puntito rosado, pero no, también tiene un puntito achampanado, o sea, bastante neutro. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo como queda. Hoy llevo otro, porque ahora también os voy a enseñar de una paletita, pero yo os lo recomiendo. La calidad de estos productos, también tengo por aquí un colorete que me encanta, de Dapop, solo que no lo he utilizado tanto, por eso no os lo he querido sacar tanto, aunque es precioso, ¿vale? Es este de aquí, que me encanta, súper anaranjado, es que me encanta, ¿vale? Que es el Wild Berry, el Oh My Blush Wild Berry, que también me encanta, os lo recomiendo también. La calidad de los productos de Dapop es increíble, es que son increíbles. La sedosidad, cómo se difuminan, cómo se trabajan, se nota calidad. Y bueno, pues este en concreto, el iluminador es lo que más he usado y os lo tenía que recomendar, sí o sí. Y bueno, luego acabamos rostro con dos paletitas que han sido las que más he usado este año. Comenzamos por la que no se puede encontrar, ¿vale? O por lo menos, no de manera normal, a lo mejor podéis encontrarla en algún sitio, pero es muy raro, porque era de colección y era la de Catrice, la Caviar Gotch. O sea, una maravilla. El iluminador es el que llevo, es una pasada. La calidad de esta paleta es alta gama en una paleta low cost. El bronceador, increíble también, junto con el de Daily Plus, para mí son dos de los mejores en cuanto a calidad, que son low cost, o sea, me encanta. Y los coloretes, sobre todo he utilizado el más anaranjado, ya lo sabéis. Pero ese también es súper especial. Me encanta, es un 10. En serio, sigo diciendo lo mismo. Si la veis, no os lo penséis, cogedla. Es que sería muy falsa si no os la enseño por aquí, porque es lo que más he usado este año. En serio, lo he utilizado durante meses, 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 meses. Y luego otra, que no sustituye porque no es clon, no tiene nada que ver, pero sí que, pues bueno, tiene también productitos para poder hacer un maquillaje completo, o sea, iluminador con torno y dos coloretes, que es lo mismo que tiene la otra, y que la calidad me encanta, el producto me encanta y me parece también preciosa, es esta de aquí, que es la Bronze Brilliant, Bronze and Glow en el tono Light Medium de Primor 2,99. Cuesta, todavía no me quita ni el precio, que es este. Me encanta, la he utilizado muchísimo, el iluminador es precioso y además, como que siento que puede servir para muchos tonos de piel, piel clara, evidentemente, pero me entendéis lo que quiero decir, para mí que soy muy blanca y a lo mejor personas que son más morenas y demás también les puede servir, bronceador lo mismo, que si pones poquita cantidad puede servir para piel más clara y yo creo que para un poquito más oscura también, siempre hablando de pieles claras, me entendéis, y bronceadores, uy bronceadores, coloretes, que son luminosos y que son increíbles, dejan también un glow en la piel, muy parecido al de Deli Plus, aunque el de Deli Plus es otro mundo, pero muy parecido a ese rollo y en serio, por 2,99, eso es una recomendación, la necesitáis. Pasamos ya a ojos y bueno, accesorios de ojos, cositas de esas, porque de ojos ya sabéis que máscara, eyeliners y demás, os lo he enseñado al principio y todo rápido porque son los de siempre, no me iba a enrollar, pero bueno, os voy a sacar que lo que más he usado este año son, aunque he sacado las sombras de Constance Carroll, que tienen brillos así tal, pero más que tipo de ese tipo de sombras he estado utilizando brillos, o sea, sobre todo desde verano para final de año, brillos, 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 me hacía cualquier maquillaje, ponía algo de color tal y el color más potente lo aplicaba con los brillos, brillos en verde, brillos en rojo, tachuelas plateadas, lo que fuera, pero he utilizado de brillos un montón. Así que nada, os tengo que recomendar que para dar un toque especial y bueno, ya en las fiestas flipáis lo que los he usado, para dar un toque especial los recomiendo brillos, los tienen en bazares, los tienen en Shein, los tienen en Aliexpress, en muchísimos sitios y piedrecitas para el rostro. Un producto que, que, no, que descubrí, no redescubrí, descubrí en el calendario de Winnie del año pasado, fue o el anterior, no me acuerdo, es este producto de aquí que es el rizador de pestañas. Tengo otro que también me cogí que os lo enseñé cuando el Salon Look que es así chiquitito, como para viaje, que bueno, está bien, pero no tiene nada que ver con este, o sea, el rizador de pestañas de Winnie a mí me encanta, o sea, he probado otros rizadores y tienes que apretar este casi sin apretarte la riza, súper preciso, súper rápido, sin hacer presión, me encanta, en serio, me encanta y encima, súper barato, así que el rizador de Winnie súper recomendado. Prebase de sombras, que vamos a empezar ya con las sombritas, bueno, antes un lápiz para la línea de agua, este año no me he puesto línea negra, a lo mejor un día o dos en todo el año, siempre me pongo la línea en clarito y bueno, pues quería enseñaros porque este sí que le he redescubierto, este sí, que es el lápiz de ojos de Deli Plus en el tono 06, pero este es el antiguo formato, el nuevo no lo he podido probar, pero yo doy por hecho porque en Deli Plus suelen hacer mucho eso, que a lo mejor han cambiado el envase, pero el producto sigue siendo el mismo, me gusta muchísimo, lo utilizo todos los días, encima no se gasta, no sé por qué este lámina me dura infinita y es que lo utilizo siempre y el tono que tiene no es muy blanco, tampoco es muy muy oscuro, para mí es perfecto para la línea de agua, para ponerla más clarita y unificarla sobre todo, me encanta. Y ahora ya pasando a sombras, como he dicho, prebase, como no, la de Technique, también os la he enseñado en algún momento, la Eye Canvas, me encanta, es una prebase que me unifica súper bien el párpado, me lo deja preparado para que no salga ningún tipo de pliegue, sobre todo lo que más me gusta es eso, que estoy poniendo una prebase pero que además también la unifica y luego para cuando trabajas las sombras encima está perfecta la base, me encanta y es que no utilizo otra, tengo dos y creo que he gastado uno, bueno, mira aquí tengo otro porque tengo el tono medium, el tono light, dependiendo, incluso hago juegos con ellos, el más clarito en zonas más altas de lagrimal, en el arco de la ceja y el más, el medio, el tono medio para todo el párpado, bueno, me encantan, no puedo decir otra cosa, así que si tengo que recomendaros una prebase, es esta. Y ahora ya sí que pasamos a paletitas, deciros que en el vídeo que os enseñé, bueno, el año pasado no, creo que a mitad de año, vale, os enseñé un montón de paletitas en tonos pastel que en primavera he utilizado muchísima como esta de aquí de Root, impresionante, la calidad es brutal, Root, me encanta, o esta de Magic Studio que está súper bien también para ser súper low cost, bueno, pues por ahí tenéis bastantes paletitas y lo que estáis buscando son sombras de tono pastel, os recomiendo que veáis ese vídeo porque os enseño estas en detalle y os enseño más, así que por ahí lo tenéis y las que quiero recomendaros ahora son otras que no os he sacado tanto y que me han encantado, una de ellas la conseguí en el Salon Look que es de Winnie también, es la de 16 colores en el tono 001 es una maravilla, la llevo hoy aquí en el lagrimal, el verde militar, es una pasada la paleta, en serio, por el precio que cuesta, cómo pigmenta, cómo funciona, qué tonos más especiales, no puedo decir otra cosa, si la habéis visto o la veis en algún bazar, en alguna tienda, incluso si vais a pedir a Winnie yo, os lo recomiendo un montón, a mí me ha encantado y la utilizo muchísimo con todas las paletas que tengo, es que de verdad que alucino, por eso os la quería enseñar y la calidad de verdad que está súper bien. Luego os quiero sacar otra paletita que también es bastante low cost y es una maravilla y os la tengo que enseñar porque bueno, si no la conocéis que imagino que sí, pues por aquí os la enseño, que es la Mardi Gras, que por favor, qué fantasía es esta, los colores son increíbles, funciona súper bien, si queréis una paleta colorida, completa, baratita, me parece que es un acierto total, ha sido un súper descubrimiento este año, fijaos que tengo paletas, pero la verdad es que así, colorida, tan grande y tan barata, comparación a todas las sombras que tiene y la calidad, me parece que está súper bien, así que Mardi Gras de W7, me encanta. Y luego dos paletas que son ya de otro universo, esto ya, esto ya no le tengo palabras, son estas dos paletitas de aquí. Ya sabéis que si tuviera que recomendaros solo una marca de paletas sería Beauty Bay, calidad, precios increíble y encima cuando las ponen en rebajas, esta que cuesta 25 o así, se queda en 12, o sea es que, es una maravilla. Yo por Instagram, ya lo sabéis, que tenéis mi Instagram, os lo he dejado también antes, porque por allí subo cosas muy rápido, cuando ha habido descuentos, Black Friday o cualquier momento que ponen descuentos, siempre os lo intento poner, hay descuentos, están las paletas de Beauty Bay a tanto y os pongo capturas para que lo veáis y podáis pillar las ofertillas al vuelo, así que por ahí os recomiendo más cosas, además de que subo mucho más contenido como el ril que os he dicho de ojos y un montón de cosillas, muchos looks de maquillaje, fotillos y bueno pues es que estas paletas son la maravilla. O sea, es que me queda hasta muda, en serio, es impresionante, me parece preciosa los tonos mate, los tonos metálicos, todos de una calidad impresionante, los tonos son preciosos encima y los metálicos súper especiales, muchos de ellos con micropurpurina triturada, bueno, son un 10, os enseño también este azul que tengo porque no puedo decir otra cosa azul y morada, me encanta y lo que más útil me parece a estas paletas, yo que tengo tantas y muchos de vosotros y vosotras que seguro que también tenéis muchas como yo, es que tenéis todo el mismo color en la misma paleta, es decir, yo pienso, hoy me voy a hacer algo en verde, tiro a esta paleta y lo tengo todo, hoy me voy a hacer algo en azul, tiro a esta paleta y lo tengo todo y eso es algo que me gusta mucho porque luego si no tengo que estar buscando entre algunas paletas tal, no sé, aunque también te hizo todas las demás pero ese método me parece súper útil y es una forma en la que las utilizo muchísimo y es que encima la calidad, lo preciosas que son, no puedo, de verdad os las recomiendo mil por mil, es que no puedo decir otra cosa. Pasamos ahora a eyeliners de colores que yo creo que os los he enseñado alguna vez pero no sé si alguna vez como favoritos y es que me encantan, son los eyeliners, los Color Crush de Shein, me encantan, son unos eyeliners súper duraderos que los he metido debajo del agua, debajo del grifo y no se van, queda un color opaco, preciso, a mí no se me secan, no se me han secado, los tengo así, ni siquiera los tengo boca abajo y no se me han secado y es que son de verdad tan precisos para aportar color, quedan opacos, no se mueven de ninguna manera, ni cuartea, ni nada, son increíbles y los tenía que sacar para hacer juegos cuando a lo mejor no queremos poner una sombra verde, una sombra naranja, tal, o no tenemos tiempo, ponemos dos toquecitos con ese eyeliner de color y es que ya tenemos hecho el maquillaje y me encantan. Ahora vamos a pasar a cejas y bueno, aunque yo el lápiz que utilizo ya sabéis es el de Essence que os he enseñado antes, quiero destacar estos dos también de Primark que me están gustando mucho, sobre todo, bueno, uno de ellos, el más clarito, lo he utilizado para pecas, muchísimo, que son los Brow Sketch de Primark, pero también el que estoy utilizando mucho ahora es el Brow Sketch pero en un tono un poquito más oscuro para perfilar algunas zonas de la ceja que a lo mejor me falta un poquito más de pelito y con el otro a lo mejor se me queda un poco corto en esa zona para dejarlo más perfecto, estoy utilizando este y me está encantando y además de estos lápices de Primark que están súper bien, son súper cremosos, precisos y encima miradla, o sea, me encanta por un lado la punta que es hiper fina, o sea, hiper hiper fina, también me encanta el cepillo que tiene el otro lado que es más rígido que los cepillos normales, los gupillones normales para las pestañas o las cejas, este es más rígido y difumina increíble, entonces yo la verdad que os los tengo que recomendar, pero además de este producto si solo pudiera quedarme con uno de cejas sería el fijador de Winnie, madre mía, el Fix & Flesh, tengo este y compré otro para reponer porque esto es una maravilla, como fija de bien, en plan lo pones y te deja las cejas super fijadas hasta que te lo quitas, me parece una maravilla por el precio que tiene, es de color transparente, aunque aquí ya lo veamos un poco de aquella manera, pero es transparente y es un 10, combo perfecto de cejas junto con mi lápiz de Essence y yo encantadísima. Y pasamos a labios, creo que ya no me quedan nada más solo labios, madre mía, que no quiero que se me haga esto tan eterno, pero bueno, os enseño muchas cositas, tampoco os podéis quejar. Y bueno, pues por un lado, el producto que más he usado este año, junto con los de Maybelline, no os los enseño, ¿vale? No os los enseño ya más. El producto que más he utilizado para todos los días, para darle un poquito de forma al labio, que es el que llevo, es este lápiz de aquí, que bueno, este no es, porque ya lo he agotado el otro, me he comprado otro, que es de She Glam, de Shein también, y es el tono 04 de los perfiladores de Shein, me encanta. O sea, es que es un poquito más suyo que mi labio para dar forma, perfeccionarlo, incluso para rellenarlo, como hoy. Me parece el lápiz perfecto, el subtono perfecto en cuanto a mis gustos, para perfilar el labio, y es que me encanta, es que te pones esto un poco de gloss, si te gusta ese rollo, y es que te deja unos labios, y pega con todo, claro, porque es tono de labio natural. Me encanta, me encanta, me encanta, he gastado uno, este es el segundo favorito, pues os lo tenía que recomendar. Y ahora vamos con un producto que he descubierto, que es muy parecido a los Super Stay de Maybelline, y os lo tenía que enseñar, porque me encantan, que son los labiales Fluido Mate de Deli Plus del Mercadona, me encantan, son súper parecidos a los Super Stay Mate de Maybelline, es verdad que es un híbrido entre los Super Stay y un lápiz, o sea, un labial fluido, un labial líquido de toda la vida, un híbrido, pero tira un poquito más a estos. Es verdad que el efecto lo deja más terciopelo, o sea, que me gusta muchísimo más porque visiblemente queda terciopelo, pero es más fácil de aplicar porque es más líquido y también dura muchísimo, no dura tantísimo, como este, imagínate que este dura 10 horas, pues este dura 7, es que dura muchísimo también, no tiene nada que ver para mí con otros labiales líquidos, fijos, para nada, es un 10, se parecen muchísimo a los de Maybelline, tienen tonos preciosos, súper baratos y bueno, yo es que os recomiendo de verdad muchísimo Mercadona en general porque también tienen los de Maybelline, vosotros vais a Mercadona y podéis cogeros esto, podéis coger los de Maybelline, lo que queráis, tienen de todo, así que si queréis labiales, para mí uno de los sitios que más recomiendo es el Mercadona, es verdad que no tienen todos los tonos de Maybelline, pero bueno, tienen muchos, pues eso, súper súper encantada con los Fluido Mate, es que encima son preciosos, de verdad, se aplican muy bien, quedan muy terciopelo, bueno, me encantan, y creo que no se me olvida nada más, he sacado muchísimos productos, si tuviera que recomendaros, yo que sé, alguno que diga no puedo vivir sin eso, bueno, las bases ya no, es que no utilizo otras, este corrector, me tiene enamoradísima de Jeffree Star últimamente, el colorete de Mercadona, tenéis que ir a por él, iluminador, y también coloretes de la pop, adoro, esta paleta, Dios, me encanta, la otra también, pero ya sabéis que no se puede conseguir, pero esta, la adoro, brillos, 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 para no tener casi que maquillarnos, o pegarle en un momentito, nunca mejor dicho, algún detalle, y convertir un look normal, en un look especial, como no, paletas de Beauty Bay, no puedo decir que no, el labial de Shein, que lo utilizo todos los días, bueno, todo me encanta, pero sobre todo esas cositas, es que, de verdad, las adoro, o sea, es que he descubierto, igual que el año pasado, dije, jo, no he descubierto muchos productos, pero este año he descubierto un montón, no he podido haceros swatches, porque era imposible, pero bueno, los tenéis, los tenéis por el canal, tenéis los productos, poned en mi buscador de YouTube, el nombre del producto, y seguro que os aparece uno o dos vídeos, donde os enseño el producto que queráis, y bueno, a lo mejor de alguno no hay, pero de la mayoría, seguro que sí que encontráis, pues swatches, y reseña, y pues bueno, mi opinión sobre el producto, así que nada, espero que os hayan gustado mis favoritos, quería hacer como una recopilación, que os sirviera, porque es que este año he descubierto de cosas, estoy fascinada, y encima todas, con una calidad, increíble, en serio, os los recomiendo todo, todo lo que he enseñado, muchísimo, y pues nada más, que si os ha gustado el vídeo, podéis darle me gusta, suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, comentadme por abajo, todo lo que queráis, que siempre, siempre os leo, y nos vemos en un próximo vídeo, mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!